Ayer soñé que despertaba, veía claro a amanecer. Yo solo sé que no sé nada, pero mi meta es saber. Perdí el temor a las tinieblas de la ignorancia que hay en mi ser. Me pregunté por qué esperamos, por qué lloramos y también por qué nos gusta resucitar esos fantasmas del pasado. Porque en la vida todo es soñar y no queremos despertar. Y llegará el lejano día en que los sueños estallarán, se esfumará la confusión entre sueño y realidad. Pero entre tanto hay una venda sobre los ojos de la voluntad, de las creencias, del pensamiento, del intelecto y del afán. ¿Por qué escuchamos sin preguntar y transcribimos el dictado? ¿Por qué creímos sin rechistar lo que dijeron los demás? Oh, 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 oh analizar todas las cosas que la vida te pone delante, limitarte a sentir y entonces te preguntarás por qué, porque escuchamos, escuchamos sin preguntar, sin preguntar y transcribimos el dictado. ¿Por qué creímos, si creímos, sin rechistar, sin rechistar lo que dijeron los demás? ¿Por qué nos gusta, si nos gusta, resucitar, resucitar de esos fantasmas del pasado? Porque en la vida, en la vida, todo es soñar y no queremos despertar.